¿Qué tal, mi gente? Jiménez Losanto de Troza, Rocío Carrasco. Por su derrota en los juzgados no existe judicialmente ningún caso. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos explicado varias veces. Que no es que se vaya a reabrir la causa, es que realmente no ha llegado a haber causa. Se ha archivado bajo sobreseguimiento porque no se ha considerado que al final exista el caso. Lo que pasa es que vulgarmente entre nosotros hablamos de causa, de caso, de juicio, pero que ni siquiera se dio un juicio. Por eso muchas veces decimos que ni siquiera debería de existir la presunción de inocencia para Antonio David Flores. Es que ni siquiera ha habido indicios de que pudiera haber habido maltrato. Pero bueno, aquí lo vuelvo a decir, Federico recuerda la realidad judicial de la historia de Rocío Carrasco. Una vez vetada en Mediaset, la televisión española de Pedro Sánchez parece haber puesto una alfombra roja a Rocío Carrasco para que siga propagando su relato de mujer maltratada. Una alfombra fucsia, más bien. Federico Jiménez Losanto no es sospechoso de tener una buena opinión del gobierno. Pero no ha podido evitar la perplejidad ante la televisión pública de todos los españoles, dando como válida una histórica de los jueces han rechazado por activa y por pasiva. Una vez más, aunque rebote y explote en las paredes de los oídos carasquistas, ha recordado la realidad al público. Y bueno, aquí os pongo un extracto de Mimi, ¿vale? Vamos a escucharlo a ver qué es lo que nos pasa exactamente. Por cierto, lo de Julio Atero le mandaron un burofax. Eso es todavía más gordo. Porque eso demuestra que da igual lo que hagas en la ley, ellos hacen lo que les da la gana. Todo el ticlau lo hacen productoras, me lo llevo y pa' la saca. Televisión española debería tener un límite, que es el de la ley. Porque en otras cadenas ha llegado el momento en que, cuando va a empezar un programa, llega un burofax y lo para. Bueno, para aquí un momento. Es que lo que os digo, esto ya lo he comentado yo en mis directos, ¿no? O en alguno de los vídeos. Cuando tú mandas un burofax y tú, digamos, que pones en antecedente a la cadena, a Televisión Española, diciéndole la realidad judicial es la que es, y tú catalogas y presentas a Rocío Carrasco como una mujer maltratada, a sabienda de que no es un directo, de que está grabado, tú podrías haber editado o haber recortado las partes en las que se menciona a Rocío Carrasco como mujer maltratada, o incluso podrías haber recortado, si no de forma parcial, si no de forma total, al menos de forma parcial, lo que Rocío Carrasco fue diciendo aquella noche en Televisión Española, ¿no? Bueno, continuamos. Sobre la mujer número uno de Alcobendas dictó auto de 12 de marzo de 2018 de transformación por un presunto delito de lesiones psicológicas, ¿vale? El auto de sobreseguimiento se confirma por la Audiencia Provincial de Madrid el 16 de noviembre y ese auto de transformación del que hemos hablado, de delito de lesiones psicológicas, también es revocado ese día. Es decir, ninguna de las dos causas... Nunca ha habido ninguna condena, nunca ha habido un auto. No existe judicialmente ningún caso, ni siquiera aceptado por la justicia de ninguna clase de maltrato, ni físico ni psicológico. La causa es sobreseída. Exacto, es decir, ella pedía por daños psicológicos, pero es que ni siquiera psicológicos, y lo de físico nunca. Lo que pasa es que ella luego en el documental te mete con calzador que la había empujado, que le dio un golpe contra la mesa... Vamos a ver, ¿ustedes creéis que Rocío Carrasco, que salía todos los días a la calle, que la veía todo el mundo, el panadero, el quiosquero, su madre, el no sé quién, irse a tomar un café, que nadie la habían cerrado nunca... ¿Ustedes creen que nadie le había visto, que si se había dado un chichón, no se lo había dado y tal? Eso se sabría, ¿no? Evidentemente que eso se sabría, y hubiera sido un escándalo. Y la prensa, como estaba en aquel entonces, que es que dormían enfrente de ello. Y después llega el Tribunal Supremo y coge el recurso de casación que ha puesto Rocío Hito y dice que no lo admite. Esto es el 19 de marzo de 2019. Estamos hablando de tres instancias. Estamos hablando del juzgado, estamos hablando de la audiencia y estamos hablando del Supremo. Es decir, ya no hay más. Entonces ellos envían un burofacto recordando que todos estos pasos se han seguido y que se reservan el derecho de hablar... Y que si habla de maltratos, de maltratador, de que ella sea una maltratada, como resulta que la justicia ha dicho que eso es mentira, que es inaceptable, que legalmente no se puede sostener sin delinquir, pues que no se les ocurra. Y por supuesto se les ocurra. Pero yo pensaba entonces, es que me sorprende mucho que esté grabado... Por eso hay un trozo cortado en que damos... Pero el problema de fondo es que no puede salir esa mujer. Porque lo único que cuenta en la vida es que es una mujer maltratada cuando no es una mujer. Ahora lo que vamos, es que lo que cuenta es que es una mujer maltratada y previo burofaz de Iván Hernández no debería haberse consentido haberlo sacado. Y yo espero, espero, que ya que no han cumplido con lo que... la información que se le dio de forma verificada, de forma óptima, una vez que no se ha cumplido con lo que se le había previamente informado el abogado de Antonio David Flores, yo deseo y espero que tomen medidas y que no fuera un método de depresión, sino que fuera algo real. Una mujer maltratada. Por ley, por sentencia judicial, no es... No, es que no puede decir porque se le ha negado. Porque si es maltratada, alguien ha maltratado. Para ser maltratada, tiene que haber un maltratado. Y como no hay ningún maltratador, la justicia ha negado. A todos los niveles. Que no hay maltratador. Que luego no hay maltratador. En el Estatuto de Radio y Televisión Española se prohíbe el sectarismo ideológico, político, etc. Pero ya me dirán, ¿qué es esto? Bueno, pues recomiendo la lectura de la otra crónica de este fin de semana porque se habla de qué productora es la que se encarga de... Bueno, pues aquí acabaría. Seguid a Mimi. Tiene muy buenos extractos siempre de todo, de nuestro cotilleito. Y nada, hasta aquí el artículo. La verdad que Jiménez Losantos está diciendo simplemente lo que todos sabíamos, pero bueno, hay que recordarlo. Hay veces que hay que recordarlo, hay que rememorarlo. Y muchas veces hablamos de casos, de causa y tal, pero realmente es algo que tenemos que tener en la mente que no llegó a ver porque se archivó por el sobreseguimiento. Dicho esto, que Rocio Carrasco siga estudiando lo que tenga que estudiar, que Mili Pineda dice que la había visto como la arrastraba por los pelos por los suelos y toda esta gente. Bueno, pues venga, que vayan. Que vayan el franco, que vayan todos a hablar lo que tenían que hablar, que son al final testimonios que se quedaron para hacer negocios y a la postre se está demostrando que eran falsos. Dicho esto, dejen vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!